Imágenes del frente de batalla, ¿no? Pero ahora vamos a continuar con más información. Pero esta vez lo vamos a hacer a través de nuestra web, que es www.canal26.com, donde también vos podés acceder a toda la información en ese QR que tenés al costado de la pantalla. Bueno, también ponés el celular y accedés a esta información, una página actualizada a las 24 horas. El título principal dice Joe Biden le garantizó a Zelensky la ayuda militar, a pesar del rechazo del Congreso de Estados Unidos. En la bajada, como vemos, el presidente estadounidense tiene dos ojos puestos en el frente de batalla con Rusia, donde Ucrania perdió recientemente la ciudad de Avdivka. Al comienzo de este resumen también te lo contábamos, ¿no? Ahí estamos viendo una foto emblemática, ¿no? Una ayuda que está pidiendo hace rato Volodymyr Zelensky y esta mano que confirma justamente esta ayuda. Preocupado por la retirada de Ucrania en la ciudad de Avdivka, una batalla en la que Rusia ya está cantando victoria al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó por teléfono a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en este caso, para brindarle su apoyo. En este marco, lo que decíamos, ¿no? El mandatario norteamericano prometió que su país seguirá respaldando a Kiev, a pesar de que la Cámara de Representantes estadounidense rechazó aprobar un nuevo paquete de ayuda militar. Un paquete de ayuda que es bastante importante, que si bien fue aprobado en la Cámara de Senadores, bendigo, por los democráticos, faltaba este apoyo que se ha visto rechazado en las últimas horas, con lo cual puede preocupar mucho más la situación en el frente de esta guerra por parte de Ucrania. Y esta mañana, el ejército de Ucrania se vio obligado a retirarse de Abdivka, recordamos, después de que los soldados ucranianos tuvieran que racionar la munición, se hablaba ya en la semana de la falta de municiones por parte de Ucrania, como resultado, ¿no?, de la inacción del Congreso, así lo detalló la Casa Blanca en un comunicado. Esta ayuda también era un paquete bastante importante, donde no solamente iba ayuda para Ucrania, sino también para Israel, para el frente de batalla y también para Taiwán. Así que estas son las noticias que tienen que ver las últimas horas, donde se recorre toda la información que tiene que ver con la ayuda de Estados Unidos. Reiteramos entonces, Joe Biden le garantizó a Zelensky la ayuda militar a pesar del rechazo del Congreso de los Estados Unidos.